No me falles corazón No me falles corazón No me falles Deja de pensar en ella En ella Por tu amor te dio traición Traicionera Para que sufrir por ella Por ella No me falles corazón Que mañana el sol vendrá Y otro amor florecerá Con una nueva ilusión Amor que se va no vuelve Y si vuelve es un fracaso Ella fue una vez de paso Olvida la corazón Por su olvido dale olvido Por traición dale traición Por ausencia dale ausencia Y no me falles corazón Te suplico no me falles No me falles corazón Si se fue tú no me falles No me falles corazón Corazón no sufras más Ya no sufra Ya no sufra Bebamos y parrandemos Bebamos Brindemos por su partida Partida Mañana otro amor tendremos Tendremos No me falles corazón Para que llorar la más Si en otro lecho estará Entregando su pasión Amor que se va no vuelve Y si vuelve es un fracaso Ella fue una vez de paso Olvida la corazón Por su olvido dale olvido Por traición dale traición Por ausencia dale ausencia Y no me falles corazón Te suplico no me falles No me falles corazón Si se fue tú no me falles No me falles corazón Te suplico no me falles No me falles corazón Si se fue tú no me falles No me falles corazón